Te vas alejando de mí Y en mi vida También me querría ir yo Pero algo por dentro me dice que no Es increíble, es mágico Te deja con algo muy bonito en el cuerpo Y empiezo a dudar También me querría ir yo Pero algo por dentro Te vas alejando de mí Y en mi vida También me querría ir yo Pero algo por dentro me dice que no Te vas alejando de mí Y empiezo a dudar También me querría ir yo Pero algo por dentro me dice que no Me dice que no No Oh, 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 oh